Se declara estado de pandemia, por lo que los ciudadanos deberán quedarse en casa en cuarentena. O sea que no podemos salir. Para tener el grupo de Selena, mejor pongo Selena y ir por la casa. ¿Qué estás haciendo? O sea, no puedes. Tus gérmenes no pueden estar soplando. O sea, no. O sea, ¿tú crees que esto sea a lo que se refería a los mayas cuando dijeron que el mundo se iba a acabar en el año 2000? Es el coronavirus. Ya voy, mamá. Estoy haciendo récord en la viborita. ¡Mamá! No, fue terremoto. Fui yo. Aventé el Nokia. ¿Cómo que no viste las noticias? ¡Brangelina! ¡Sí! ¡Branny Angelina! ¡Oh, son hermosos juntos! Es que está súper raro. O sea, la gente que nació después del 2000, son los bebés por siempre. O sea, van a ser adultos hasta el 2020. O sea, ya vamos a tener nosotros como 80 años. Voy a hacer una mascarilla para mis ojos. Ya le puse yogur. ¿Qué más le pondré? ¡Brillitos! Un amigo de la escuela me contó que abrió una bolsa de papitas y en vez de papitas estaba lleno de tazos. ¡Qué cool, no? ¡Oh! El encierro me está afectando. O sea, vi mi anillo de humor. Dice que estoy triste, ansiosa, tengo depresión. ¿Qué? Te escribo esta carta para que sea de tu constancia que me encuentro con salud. ¿Voy a pasar a mi examen sin estudiar? No. Ni siquiera voy a la escuela, o sea, ¿qué estoy pensando? Voy a Blockbuster. Pues es que ya estoy harta de ver un juego de gemelas en la tele. Quiero ver algo nuevo. Extraño a mis amigos, pero ahora les puedo textear con la tecnología. ¿Tembló? Es la mejor escena de todos los tiempos. Nadie podrá hacer algo mejor que esto. Ni Harry Potter. Sufre, Paolo, sufre. Creo que voy a hacer mi vestido de 15 años como este. ¿Me tomas una foto así como estilo cuarentena? Como... Como así que se ve el estilo. Ay, lo malo es que no la puedo ni revelar, ¿verdad? ¡Mamá! La vecina no está usando mascarilla y va saliendo. Creo que los otros vecinos están haciendo una fiesta. Le hablamos a la policía. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, amigas. Yo soy Karen David. Espero les haya gustado mucho este video. Que lo puedan compartir con personas que sean de los noventas, de los early 2000. Hice este video pensando o si es que hubiéramos hecho bendita tecnología que ahora podemos conectarnos más fácilmente con nuestros seres queridos. Por ejemplo, que podemos hacer zoom, hacemos conferencias en video. Y antes, como les decía, se tendrían que aguantar. Díganme, ¿qué otras cosas creen ustedes que hubieran pasado si la cuarentena hubiera sido en los early 2000, 1999? Y comenten aquí abajo, los voy a estar leyendo. Los quiero mucho. Gracias por todos sus apoyos. Espero les haya gustado este video que lo grabé con esta camarita viejita. Old school, super cool. Comparten el video, activen la campanita de notificaciones y... ¡Nos vemos el jueves! ¿Para qué hago? Más que aprender mi coreografía es para... para mí.